Bueno, llevo muchísimos años ya en el boxeo, pero mi sueño es seguir peleando y por lo menos este año hacer dos o tres peleas más y llevarme un par de pesos a la casa y para después disfrutarme de la vida. ¿Cuál es tu próximo combate? ¿Cuáles son los pormenores? ¿Hay alguno? Sí, se me está hablando de pelear en mayo 6, que va a estar de Estela del Canelo, pero posiblemente sería en Guadalajara, México. Es lo único que no me agrada, porque obviamente vamos con el mexicano, vamos a ir a la casa del mexicano, pero hay que ver cuál es el negocio y si me pagan bien yo voy allá. Y actualmente, ¿estás en una buena condición física o crees que te toca afinar un poquito? No, no, tenemos que afinar, claro. Todavía quedan como 10 semanas para pelear, así que ahora es que viene la carga y quedemos... Sí estoy en condiciones, pero en óptimas condiciones todavía no estoy. Pero eso es lo ideal, porque si estuviera ya en óptimas condiciones, uno lo que hace es que se sobreentrene. Sí. Y al pelear en área de México, que se entiende que está un poco alto a nivel del mal y vas a entrenar aquí. Sí, es bien difícil eso, eso es lo que estoy esperando, porque a mí, pues, en lo personal, a mí me gusta que si me ofrecen la pelea me digan todo, todos los detalles. Por ejemplo, lo más importante es la bolsa económica, pues, para uno también saber si vamos a ir o no vamos a decidir. Y si hay que ir, un ejemplo, en ese caso, habría que, entonces, acuartelarse, buscar otro lugar para poder aclimatarnos a esa altura, para que no nos vaya a afectar la pelea. Acuérdate que los mexicanos ya tienen la ventaja de que ellos viven ahí, eso no les afecta a ellos, yo estaba acostumbrado a estar respirando ahí, pero nosotros que no vivimos a esa altura del nivel del mal, pues, cuando vamos para allá, pues, nos afecta. Sí, eso es bien importante, que eso, pues, fue lo del éxito de Subriel, ayer, que estuvo allá. Sí, exacto. En la parte alta para aumentar su pulmón. Este, en Fajardo, este, ¿tú tienes los sparrings necesarios o tú crees que necesitas más? No, aquí no, aquí nunca lo hemos tenido, siempre hemos viajado a otro lugar a buscar un hotel o nos visitan a nosotros. Yo quisiera escuchar de ti, este, ¿cuándo fue que decidiste entrar en el boxeo junto a tu hermano y quién fue el que te motivó o qué razones tuvieron? Mira, este, ¿tú te acuerdas de Doni, el de Mancesto? Pues, yo, nosotros íbamos siempre a las clínicas de Mancesto con Doni, pero de, no sé qué estaba pasando y él faltaba. En esos días, y de casualidad, uno de los días que faltó, pues, dijimos, ah, estamos perdiendo el tiempo. Pero salimos y cuando llegamos aquí, vimos a John John Molina. Mi papá nos dice, mira, te vamos a conocer a John John Molina. Pues, nosotros entramos por esa puerta a conocer a John John, pero una vez vimos muchachos de nuestra edad, mayores o menores, practicando. Mi papá nos pregunta, mira, ¿quieren comenzar a la opción? Yo soy, somos cuatro nosotros, cuatro hombres, o sea, más masculinos, de hermano, pero en ese momento estábamos tres, el segundo mayor y mis hermanos gemelos. Y nosotros tres comenzamos al otro día. Al otro día comenzaron con, ¿dónde mismo estabas entrenando? Sí, pero fue simplemente porque fuimos, vinimos aquí a conocer a John John Molina. Le dimos la mano y al ver muchachos, como te diría, de nuestra edad, entrenando, mi papá nos preguntó y vinimos. ¿Qué relación te, tanto tú como tu hermano, te llevaron con John John y en qué cosas tú entiendes que él te ayudó? Porque, ¿verdad? Tenía una experiencia allá. Sí, lo que pasa es que cuando yo comencé, John John ya estaba en sus últimas pereas, pero siempre ha habido mucho cariño y mucho respeto. De hecho, yo creo que yo iba hasta a huentear con él y él, yo le tiraba a él la mano y él hacía defensa, obviamente. Pero fue mi role model cuando yo subí, o sea, empezando. ¿Tú estudiaste en Fajardo o...? No, yo estudié en Luquillo. En Luquillo. Sí. Y en Estados Unidos que estuve seis años también. Tren en Connecticut y tren en Florida. Ok. ¿Cuál tú consideras en tus inicios en aficionado? ¿Cuándo tú te percatas de que tú tienes talento? ¿Para llegar al goceo profesional? ¿Para el profesional? Sí. Pues cuando empecé, cuando me hice campeón centroamericano, yo dije, espérate, aquí vamos a hacer algo. Y después, pues, pasaron los años. Al otro año fui campeón panamericano también. Después me hice campeón mundial, fui a la Olimpiada. O sea que después de ahí, después de haber ido a la Olimpiada, pues, te dice, espérate, ahora es tiempo, ¿debe hacer un cambio o no el profesionalismo? Y en el aficionado, en tus primeros dos combates, ¿tú entendías que tú tenías la calidad para llegar al goceo profesional o fuiste creciendo poco a poco? En ese momento yo creía que era bueno, pero después yo miraba los videos y el diantre yo empecé y yo no sabía que tanto. Pero sí yo sabía que, es que nos enamoramos del boxeo, ¿verdad? Y cuando digo enamorado, porque te hablo hasta de mis hermanos en medio. O sea, es algo que si no entrenábamos, yo prefería que mi mamá me castigara de otra forma, pero con el boxeo no. Comenzaste con tus grandes triunfos, tanto en aficionado como profesional. ¿Cómo percibías el pueblo? ¿Puerto Rico, contigo, la prensa? Siempre nos apoyaban, de verdad que siempre tuvimos cariño de la gente. Lo que pasa es que ya yo tengo cierta edad y vienen ya los que están subiendo. Por ejemplo, Zulia, que se hizo campo mundial, y hay jóvenes que están subiendo ahora y uno pues sabe que ya mismo se acaba, pero siempre nos han apoyado bastante bien. ¿Qué hubieras cambiado en el transcurso tuyo de tus entrenamientos, ¿verdad? Desde que empezaste en profesional, a lo que haces actualmente. O sea, ¿qué hubieras cambiado ahí? En mi carrera, yo me hubiera gustado haberme ido para Estados Unidos a entrenar, a hacer un cambio. Porque es que algo que yo digo, si yo hubiera ido a Estados Unidos, me hubieran abierto otras puertas. Y tengo esa duda, ¿entiendes? Pero ya estoy en lo último que no lo puedo hacer ahora. ¿Qué le voy a sacar a lo último? Lo último yo lo hago aquí. No estoy diciendo que me arrepiento, pero tengo esa duda. ¿Cómo hubiera sido? Pero quién sabe que si me hubiera ido a Estados Unidos, tal vez me quitaba del boxeo, ¿me entiendes? Pero yo de aquí no me mudo, lo mejor que hice fue quedarme aquí. Pero tengo esa duda en cuanto al boxeo. ¿Cómo hubiera sido mi carrera boxística en el profesionalismo si me hubiera ido para Estados Unidos? Tengo esa duda siempre. Una de las cosas que, aunque yo te la he hecho ver mediante las redes sociales, lo orgulloso que yo me siento de usted, de ti, de tu hermano, que te conocí, tú personalmente, ¿te sientes que has logrado todo lo que tú querías? ¿Te sientes satisfecho? Yo encuentro que se llevan a la carrera buena. Yo sé que he logrado muchas cosas, pero es que yo digo, lo que logro, yo paso la página y yo vivo normal, yo no pienso ya en eso. Lo que me gustaría hacer ahora es partirle la cara a Julio César Martínez y ahí me voy a sentir mejor, más satisfechos. Pero en el boxeo hay que tener dos ojos. Se gana y se pierde, pero siempre que sube el cuadrilátero es con aspirar a buscar esa victoria. Y esperamos que así pudiéramos hacerlo, pero todo depende también de la parte económica. Porque nosotros nos subimos al cuadrilátero y tú llegaste a pelear aficionado. Y sabes que cada vez que subimos al cuadrilátero estamos exponiendo nuestra salud y nuestras vidas en el cuadrilátero. Así que no podemos hacerlo si no me beneficia a mí económicamente. A los boxeadores sí, yo lo que digo es que tienen que entrenar y trabajar fuerte. Pero si tienen la oportunidad de crecer más y la oportunidad de... No es que cambien de entrenador, yo no estoy hablando de cambiar de entrenador, sino a expandir sus carreras bocísticas a nivel internacional saliendo del país. No que abandonen el país, sino a cuartelarse, entrenar, hacer campamento en otros lugares que les van a beneficiar, háganlo. Porque yo siempre pienso que yo pudo haber hecho un poquito más en el profesional con eso. Cuéntanos un poco sobre ese sentimiento grande de llegar a la Olimpiada y haber tenido éxito. Guau, eso es lo más grande. De verdad que es algo muy lindo. ¿Sabes por qué? Porque no tan solo fui yo, fue mi hermano gemelo, junto a la misma Olimpiada. Y nosotros, no es que tú puedes ir a Olimpiadas ya. Nosotros tuvimos que ir a clasificar y lo hicimos en un mundial. Y mi hermano, de hecho, en ese mundial yo no cogí medallas. Pero cualifique, quedé entre los primeros seis. Primero seis. Sí, primero seis y mi hermano quedó tercero. Y con esa clasificación entraban los primeros en ese campeonato mundial a la Olimpiada. Y pues cogimos el pase. Y mira, imagínate, mi madre sentir a sus dos hijos gemelos, los menores, ir a la Olimpiada y ya se amontó. Y fue en Beijing y ya como quiera acostó su boleto. Y fue a vernos. O sea, fue algo bien importante. Conocimos tantas culturas. Fue algo de... Ah, y no tan solo eso. Yo también fui abanderado. Porque recuerda, yo fui campeón centroamericano, campeón panamericano. Y yo tenía mucha... Tenía mucha expectativa en mí. Y me perdí en la medalla de bronce. Y con Cuba. ¿Me entiendes? Que... Pero son cosas que suceden. O sea, que... Pero fue algo de verdad que muy, muy bonito. ¿Qué apoyo...? De hecho, fue en 2008 en Beijing. ¿Qué apoyo tú sientes en estos momentos de tu carrera, de tu hermano? Y qué cosas ustedes se motivaban mutuamente en el transcurso de su carrera. Siempre, siempre. Digo, esa ha sido la clave de nosotros poder mantenernos. Busca por ahí quién es boxeador. O sea, yo tengo 37 años. A lo mejor me veo un poquito joven, pero es por los ejercicios. Yo le digo a todo el mundo, en ejercicio se va a mantener joven más tiempo. Pero, debido a ese apoyo de él y ambos, él a mí y al revés, pues eso es lo que nos ha ayudado muchísimo. Si sin eso yo creo que nos hubiéramos aburrido. ¿Qué boxeador en los principios, luego de haber conocido a Jon Jon y haberte motivado a que querías ser boxeador, tanto tú como tu hermano? ¿Qué boxeador tú mirabas? Tito Trina. Tito Trina. Y eventualmente, pues, Miguel Coto. Que me acuerdo cuando estaba en la Olimpiada, cuando él fue, yo creo que Sidney yo creo que fue él. Y yo era aficionado y yo lo veía mucho. Pero cuando yo empecé yo veía a Tito Trina porque ya estaba en el profesionalismo. O sea, ¿te acuerdas del jugo ese de Tito Magia? Hacho, Tito, ¿verdad, Tito? Sí, fue una... Y en el transcurso, pues, miraba a Coto y obviamente, o sea, el de Coto fue grandísimo. Sí, yo creo que, yo creo que Tito y Coto en los últimos 20 años nos dieron muchas satisfacciones también. Muchas gracias. ¿Tú podrías mencionar algunas cosas que te gustaban y que en tu trabajo de boxeador tú intentaste hacerlo como ellos? Este, no te puedo decir que lo intentaste hacer como ellos porque cada persona es individual. Pero sí te puedo decir que, he escuchado a Estalajadores hablando, que tiene el gancho de los boricuas. Y Tito tenía un gancho excelente y Coto también, ¿sabes? Pero lo que pasa es que Tito cuando te daba, te desplomaba. Y Coto también cuando lo metes ahí. Siempre el boricuas ha tenido, ¿sabes? Una escuela bonita. Y yo creo que eso de Ramón 747, que fue el líder aquí, junto a... Que me hizo a mí fue Ratón, pero José Santiago, pero ¿quién hizo a Ratón? Fue Martínez. ¿Sabes que es la base de los que están entrenando que te llevan a enseñar a esa disinción? Sí, eso es bien importante sobre los entrenadores. Ramón Martínez, que fue el maestro de maestros. Sí. El ratón. Incluso mi entrenador actual es Antonio Otero. Sí. Y pasó por las manos de Martínez también. Sí. Y este, ¿te hubiera gustado haber estado en los mejores momentos con Ramón Martínez? Fíjate, sí, porque, este, ¿sabes que ahorita estábamos hablando fuera de las cámaras? Y te conté que la primera medalla mía fue de plata, que es el segundo en un torneo. ¿Te motivó? Y yo me sentía, pues, contento. Tú sabes que ese hombre me dijo a mí, eso es una porquería. Y en ese momento, y dije, wow. Pero lo cogí positivamente. Él me estaba dando una emoción. Sí, fue un psicólogo. Él lo hizo como psicólogo. Exacto. Sí. Y yo aprendí, después, él falleció, y los torneos más importantes, ahora me hice campeón centroamericano, campeón panamericano y campeón mundial en el aficionado. Sabe que eso me motivó a eso. Y claro, cómo me hubiera gustado, porque eso fue una palabra nada más. Imagínate si hubiera entrenado con él, él me hubiera dirigido bastante. ¿Te gustaría que más personas o expociadores, o no necesarias vociadores, muchas veces personas que han seguido el deporte y la fisiología del ejercicio de este deporte, de los guantes, que se dedicaran a ser entrenadores? ¿Y qué cosas tú entiendes que se debería hacer para tener mejores entrenadores, ya sea o sea, ya sea teniendo mejores recursos? Lo pueden hacer, pero tienen que tener ese interés, porque hay muchos peleadores que una vez se retiran, no quieren saber del deporte. Y te puedo mencionar, pero no voy a mencionar el nombre ahora, que no siquiera vienen aquí ni a mirarlo. Pero no es que sea malo, es que me imagino que es un proceso que eventualmente quizá me pasa a mí cuando yo me retire, que eso está a la vuelta de la esquina, yo tengo 37 años, a veces a lo mejor tú te retiras y te cansas ya de eso y a lo mejor no quieres volver. Por eso es que a veces no vemos, a lo mejor no todos los expociadores son entrenadores, hay entrenadores que nunca han peleado y no significa que no sirven y son buenos entrenadores. Pues cuando fuimos al campeonato mundial ese fue en Chicago. Antes de ir, tú sabes que los primeros 10 de cada peso, me acuerdo, es en todo el mundo, no me acuerdo ahora si eran los primeros 8, clasificaban para ir directo a la Olimpiada. Ya sabíamos las reglas. Ahora, cuando una vez llegamos ahí, hacen el voleo y hacen el voleo o sorteo de con quién te va a tocar y según tú te vayas ganando, pasas con otro que vaya ganando también, porque esa es eliminación sencilla en el boxeo. So, este, yo tuve que ganar creo que cuatro peleas para poder clasificar nada más y entrar directo a la Olimpiada. Cuando gané esa cuarta pelea yo dije, guau, feliz, mi hermano también, y tú gané cuatro peleas para poder clasificar. Y él fue, él cogió bronce en ese momento. Sí, tú como boxeo... Ahí fue que logramos clasificar para la Olimpiada de Beijing 2008. Cuando ya estabas en esas eliminatorias, cada combate, ¿verdad?, pelea se coge una a una. O sea, en esos combates entrabas que ya estabas para las medallas, entrabas con miedo, pensativo, tenías temor a fracasar. Yo gracias a Dios siempre tuve esa, ese, no sé cómo decirlo, pero yo siempre me concentraba, yo siempre oraba y me concentraba, decía cómo va a ser esto, voy a tener tarde peleada, y ya yo estructuraba un plan en mi cabeza para eso mismo, para combatir, maybe los nervios o algo así, pero miedo y eso, lo que ha sido, pues no, siempre los pude controlar. Sí, todavía me pueden dar un poquito nervios, pero suena esa campana y el primer golpe se tira y se acabó. Yo ya no tengo miedo a nada, en verdad, me respeto a Dios, pero yo no tengo nada. De verdad, este deporte ha enseñado tanto y es un deporte a veces tan rudo y bien sacrificado que nos tratan hasta a veces un poquito mal, porque si te pones a pensar allá, del otro lado, yo a veces me pongo a analizar y digo, wow, nosotros nos subimos al cuadrato para entretener una multitud de personas y les gusta, les gusta la guerra, la sangre y eso, y hasta a mí me gusta ver pelear buenas, pero que a veces tú debes pensar, wow, pero ¿y por qué a algunos le pagan poco, no le pagan lo que merecen? Y ahí es donde yo digo, wow, es un deporte bien rudo. Y por eso es que al principio ahorita que estábamos hablando, te dije que pues, si la pelea se da en México, yo peleo, pero quiero que se me trate bien, yo tengo un título mundial interino y que me respeten y me paguen bien, yo voy a casa de la marquesina si quiere, peleamos allá, pero me tienen que pagar bien, ¿entiendes? Pues ya yo estoy en lo último y tengo un título, yo tengo que sacarle provecho, ¿entiendes? Porque si voy a ganar poco, entonces mi compañía gana poco, yo no puedo percibir que ellos quieren ganar poco, o sea, búsqueme más para yo pagarte más, ¿entiendes? Y ahí yo lo veo, porque esto es un monopolio, mientras más yo gane, mi compañía gana más, porque si el evento no es de ellos, yo le pago a ellos, entonces vamos a buscar más, aspiramos a recibir más dinero para yo pagarte más aquí, ¿entiendes? Así yo lo veo. Aparte de seguir tus instrucciones de tu entrenador, cuando tú vas en el combate, tú te proyectas mentalmente, si vas perdiendo ese round, si lo vas ganando, ¿tienes esa capacidad de...? Sí, sí, uno sabe, uno sabe, uno sabe. A menos que estés cerrado, uno sabe. Si faltan 30 segundos. Sí, no, claro, pero lo que pasa es que tú puedes pensar algo y entre una mano que te dé un mareo, y una vez se trata de disimularlo, porque los oponentes no siempre se dan cuenta que te lastimó, pero hay veces que sí. Donde más duelen es aquí, abajo. Y hay veces que no se dan cuenta, pero si se dan cuenta, sabes qué te va a pasar por encima. Pero lo que hablaste de instrucciones, las instrucciones son buenísimas, pero hay veces que te dan instrucciones y tú sales a pelear y no sales. Así que hay que saber envolverse y estudiar al oponente, ¿entiendes? Sí, es más emotivo, hay que ver el momento. Como antes yo me acuerdo una buena pelea me dijo, tira esta mano, y se acaba el round, y le digo, muchacho, no puedo tirar esa mano, cada vez que la tiro me mete esta, le dije. ¿Sabes? Que no, a veces, de afuera tú puedes decir una cosa y a veces no sale, porque el otro tampoco te va a dejar, porque él también, él no se va a dejar de él siempre, ¿entiendes? ¿Cuáles son las cosas que te vienen en la mente, verá, los llamados highlights, las cosas más importantes, las más emocionantes, y hasta las más tristes, o sea, que puedas comentarnos un poco? Lo más importante es ver a mis hermanos gemelos a ser coronel, soy campeón mundial. Yo hasta lloré. Y lo reviví ayer cuando Suriel se hizo campeón, porque ganó el mismo título que ganó Marjo, de la AFIP, y yo dije, guau, me recordó lo mismo, y a Suriel yo lo veo cuando era chamaquito. Y pues, gracias a Dios, pues, yo me alegro por el éxito de gente que yo conozco. Y con mis hermanos, acuérdate, eso es otra cosa, aparte. A Suriel, obviamente, me alegro, pero cuando es mi hermano, se vivió conmigo nueve meses en la barriga. Tacho, muchacho, eso es lo más, para mí, lo más grande. Él me puso a presionar. Este, ¿qué me puedes decir de tu familia, tus hijos? Este, y después que expliques esto, si quisieras verlos en el boxeo. Fíjate, este, yo creo que por eso que yo quiero pelea, y esta pelea que por lo menos que me traten bien, para yo poder ir ahí a México a pelear y, pues, reconectar un poquito de dinero, porque yo no quiero a mis hijos pelear. Yo, ese sufrimiento, esa agonía, ese nerviosismo que yo sentía, ver a mis hermanos gemelos pelear, yo no lo quiero pasar con un hijo, ¿me entiendes? Yo quiero que cuando yo enganche los guantes, como boxeo lastivo, porque boxeo, yo voy a seguir en el boxeo. Ya sea, ayudando, entrenando y, pues, dando la idea a la gente. Este, pues, yo no quiero pasar por ese mismo nerviosismo de yo estar temblando por si me lastiman a sangre mía, ¿me entiendes? Porque, aunque sea un amigo mío y uno lo sufre, obvio, pero ya cuando es de tu sangre, oye, yo cuando mi hermano peleaba, yo temblaba. Podría haber un aire acondicionado y yo sudando, imagínate. O sea, que, con un hijo mío, no, no quiero que pelee. Conocemos el corazón. Yo espero, ahora, si él quiere, ni modo, que me tocará, este, apoyarlo, pero yo no quiero que pelee. Pero es una visión siempre propia. Si conocemos el corazón que tú tienes y tu hermano también, este, y lo amante que eres del deporte y que gustas ayudar a otros jóvenes, este, y sabemos que vas a ayudar de una forma u otra a muchos poseedores que están subiendo, pero si en algún momento apareciera una oportunidad, este, renumerable, o sea, que sea, que sea una oferta muy buena, como que tú seas entrenador y puedas ayudar con tus conocimientos un gimnasio, tener un gimnasio, o ayudar a otro, pero te gustaría. Ahora mismo, ahora mismo lo estoy, lo estoy haciendo aquí en el municipio, este, porque yo trabajo en el municipio, lo que pasa es que somos el día recreativo, pero a tu pregunta, pues, como entrenador, tú dices, como un puesto de entrenador. Sí, con un sueldo, con un sueldo renumerable, que esto no es fácil, esto de entrenador no es fácil, yo lo sé. Y yo, y yo cuando me retire ahora, yo le voy a meter más énfasis a esto, porque si ya no estoy activo, puedo darle más a la juventud, como entrenador. O sea, que yo ahora, el próximo año, yo voy a estar, yo creo que mucho más metido con los nenes. Sí, porque uno de los problemas que sucede en estas cosas es que las personas, este, con las capacidades que tienes tú y muchos otros líderes, este, deciden buscarse otro trabajo porque económicamente lo que hacen, a lo menos no le pagan lo necesario, cuando en realidad esto es una profesión, o cualquier profesión de deporte, o sea, una persona que esté a cargo de una organización, este, la mejor motivación es que sepa que pueda llevar el pan de cada día, que no necesite tener un segundo empleo. Y eso yo creo que en Puerto Rico, en Puerto Rico debemos mejorar en esa área, yo creo que estamos muy atrás, o sea, cuando comparamos con los Estados Unidos y otros países grandes, tenemos que mejorar esa área. Sí, mi hermano está en Estados Unidos y ahí es donde yo me di cuenta de lo que tú estás comenzando a andar, o sea, la paga es sumamente diferente. Pero a mí me gusta la calor, el calor de aquí. Yo entiendo que hablemos del este, pero Puerto Rico, bueno, es la sangre que tenemos, es la sangre, la mezcla que tenemos, son muy bravos, en verdad, para el deporte de contacto, demasiado, salimos así, nacimos así, porque es que a nadie le gusta que le den, pero que te den y tú respondas y quieres seguir peleando, oye, hay que ser bravos de verdad, ¿me entiendes? Y es por eso, que somos boricuas, ¿verdad? Si no, pues pregúntale a todas las mujeres boricuas, son más bravas que nosotros, ¿me entiendes? Así que, y esa manda será una, ¿la viste? Es una caballota, ¿me entiendes? En verdad puede dedicarse a, a entregar, trabajar duro por lo que quieran, ya sea el baloncesto, pelota, tienen que echarle ganas, porque si a la vez que estén vacilando por ahí, pues hay veces que, yo ahora mismo vacilo, pero yo estoy en lo último, ¿entiendes? Pero vacilo cuando puedo, pero todas mis apogeos, miren, yo no sabía lo que era, y la discoteca, mi, mi class night, este, fue Don Omar, y yo no pude ir, para el prom, yo no pude ir al baile, porque peleaba en un torneo, ¿me entiendes? Y ese torneo fue sumamente importante, me hice campeón en ese torneo, en el internacional, el Chapo, en Tencagua. Pero para ese entonces, pues yo estaba bien metido, todavía, o sea, siempre he sido metido en el deporte, pero como ya yo tengo cierta edad, más capacidad, pues uno sabe cuándo puede hacer unas cosas y cuándo no puede hacer otras. Tú sabes que antes de ir para la Olimpiada, yo me fracturé el pie, dos meses antes de la Olimpiada, y fue después que clasifiqué para la Olimpiada. Estaba entrenando en el Bélgico Olímpico, y el ring tenía un boquete, y cuando piso mal, me fracturé, un hairline fracture, que no salía ni en las placas, tuvieron que hacerme un MRI, y ahí entonces salgo. ¿Uno cae en depresión? ¿Qué es? ¿Uno cae en depresión? Dos meses antes de la Olimpiada, y yo dije, wow, si chabrón a la Olimpiada, yo que clasifiqué, ¿qué va a ser? No va a ir nadie, porque para ese entonces era la persona. Si yo no podía ir a la Olimpiada, tienen que enviarla a alguien al último clasificatorio, que era yo no sé dónde, o se perdía el espacio. Y, mano, eso fue Dios que me ayudó. Me operaron. A la semana, o sea, que siempre te verifican para el chiquel de heridas, ¿sabes qué pasó? Los tornillos se partieron. Y tuvieron que a la semana volver a operarme. Entonces me habían puesto unos tornillos que se deshacían con el tiempo. Y entonces le digo, véate, esos tornillos se partieron. Vamos a ponerlos de titano. Y yo creo que los tenía por casa, y yo no sé si los guardé. Pero, mano, unos tornillos exagerados. Dos. Y yo peleé en la Olimpiada con una plantilla especial y los tornillos. Para que tú veas. Y contigo eso llegué a la semifinal. Perdí para bronce, quedé de cuarto. ¿Sentías dificultad en los movimientos? ¿Sentías alguna dificultad? Por lo menos para correr, yo corría corriendo. Y peleé y todo así. Mira, algo bien importante, Mac William. ¿Cómo tú comparas el estilo tuyo con el de tu hermano gemelo? Pues mira, eso es fácil. Mac Joe da durísimo. ¿Cómo lo sé? Porque mucho tiempo contíamos juntos. Pero Mac Joe dependía más de la velocidad y de esquivar más golpes que yo. Yo, pues, entiendo a ser un poquito más agresivo. Y él es agresivo también. Pero un poquito más al intercambio de golpes. Pero me tapo bien. Pero, pues, en cuanto a eso, pues, él es un poquito más reservado y esquivado más golpes que yo. Él boxeaba un poquito más que yo. Yo sé boxear. Pero él tendía a usar más el boxeo que yo. A mí, pues, me llevo a entrar a marronazo con la gente. Y, pues, a la gente le gusta. Así que, ese es mi estilo y vamos a hacer eso. Ahora sí, yo sé que no puedo y yo trato de moverme. Por ejemplo, en esta pelea con Martín yo tengo que boxear porque yo sé que él ya me tumbó y yo lo tumbé a él. O sea, que él también tiene que cuidarse conmigo. Pero en ocasiones voy a tener que boxear porque, hello, esto es darle y tratar que no te den, ¿me entiendes? Ese es el arte de boxear. Te voy a mencionar un juego de ping pong. Te voy a mencionar algunos boxeadores que hemos tenido, profesionales, otros aficionados. Y me dice lo que se te ocurra de la mente. John John Molina. Un gran campeón de Fajalos. Nelson Adam. Tremendo peleador también aquí de Fajalos y fue a Olímpica también. Me enseñó mucho también. Porque cuando estaba Ramón él me mascoteaba. Y tenía que casi tirar para el aire porque él era grandísimo. Alto, pero tremendo tipo. Miguel Cotto. Una leyenda, Olímpica. Tito Trinidad. El mejor de todos. Mike Tyson. Para mí iba a ser el mejor. Mike Tyson. Por encima de Mike Tyson, yo lo veo a Tito mejor. Una persona única. Un demorador. Ese tipo no tiene arriba. No va a ver otro como él. Ese movimiento de cabeza no va a ver otro. Subriel Matías. Nacho, Subriel, hermano. Se me paran los pelos. Ese tipo es otra cosa. Y yo me alegro, ¿sabes? Porque ese hombre ha tenido una vida tan complicada. Y verlo ahí arriba en la cima me enorgullece tanto. Y Nacho, hermano, es algo increíble. Sí, ayer en la pelea de Subriel yo tenía las sensaciones de alegría, tristeza, o sea, tenía miedo de que fuera el nuestro que se cayera. O sea, porque el tren era muy... Ese estilo a él le van a dar siempre. Pero eso es lo mejor que él tiene. Él le dan y él va para allá. Como te dije, él es borrico, eso está en la sangre, él va para allá, pues y él. Ese es su estilo. Mac William, en un mundo perfecto, ¿qué tú crees que le haría falta a este gimnasio de Fajardo para seguir llevando? ¿A este gimnasio o en Fajardo Convertido? O sea, en Fajardo completo, porque aquí hay muchos... Yo pienso, por eso, hay otros gimnasios. Yo pienso que lo que hace falta en Fajardo es unión. Nadie quiere ser mejor que los demás y si hay unión se van a lograr muchas cosas más. Yo tengo una filosofía sobre eso, especialmente en el deporte del baloncesto, que la cumplo muy religiosamente, que todos aprendemos de todo y no podemos tener celo. Aquel que siente celo y rechaza a otro líder va a carecer de crecer. No hay se estanque en eso, en criticar nada más. Sí, tenemos que dejarle egocéntrico al lado, y unirnos, dejarnos de mano, porque ahí está la clave. Aquí hay muy buenos entrenadores y yo creo que también el gobierno debe buscar la manera, como mencioné anteriormente, dar más recursos a estas áreas, a estas áreas del deporte. Yo quisiera decirle a los jóvenes, y yo sé que tú vas a compartir esto, los que quieran entrenar cualquier deporte, ya sea el baloncesto, el pelota, tienen que trabajar fuerte, tienen que trabajar fuerte y echarle todas las ganas. ¿Por qué? Porque mañana, el tiempo para correr deprisa y después no queremos pensar en qué pude haber hecho en un deporte y nos pasa mucho. Yo gracias a Dios me mantuve en eso y yo les exhorto a que sigan entrenando y sigan sus sueños, porque es lo mejor. Y yo creo también para terminar con esto y seguir con tu línea, yo creo que los padres es bien importante la formación deportiva de los niños, un padre que está ahí cerca y lo motiva a que no solamente tiene que esperar que el entrenador te entrene, que él fuera también lo puede entrenar, ya sea físicamente, que pueda correr, tener la responsabilidad de levantarse a correr, cualquier deporte, porque el entrenamiento físico es la base de cualquier deporte.